Ya chicos, hoy día vamos a ver un tema de la belleza de las palabras, ya, ahí vemos un... ¿Se ve bien el Power? ¿Chicos lo ven bien? Ya. Dice la amistad, dice el título de un poema chiquitito, dice, se cultiva como una flor, se abona con pequeños detalles de cortesía, de ternura y de lealtad, se riega con las aguas del desinterés y cariño. Es un poema chiquitito, ya. Vamos a recordar ahora... Ya. Los acuerdos de la clase, chiquillos, vamos a recordar un poquito. Recuerden colocar los nombres de usuarios, mantener los micrófonos silenciados, y si tienen alguna duda, me preguntan por el chat. Y lo más importante, cuando yo le pregunte con nombre, me respondan y los demás compañeros deben respetar. ¿Ya? Y lo que necesitamos para la clase de hoy, solamente en su cuaderno, un lápiz y las ganas de aprender y luego de crear. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Ya, ok. Muy bien. Así me gusta. Ya. Vamos a recordar la última clase que tuvieron antes del reforzamiento de la semana pasada que tuvieron con una profesora, Camila. Ya. Vamos a leer el texto que sale ahí. Dice, esta mañana me levanté con el pie izquierdo. Todo me salió mal. Primero, como no pegué un ojo en toda la noche, en la mañana me quedé dormido y tuve que levantarme como un rayo para llegar a clases a la hora. Cuando llegué al colegio, el profesor estaba tomando una prueba de la cual no recordaba ni pizca. Como no estudié, la respondí a tonta y a loca. Y me fue muy mal. ¿Quién me puede decir? Yo voy a nombrar a alguien. ¿Cómo se llaman estas expresiones que yo marqué en oscuro? A ver, Kelly, ¿cómo se llaman? ¿Kelly? Veamos. ¿Me respondió la Kelly? ¿Kelly? ¿No puedes abrir tu micrófono? Kelly. Ahí está Kelly. Pero no me responde la Kelly. Ya, a ver. Esteban Aravena, ¿cómo se llaman esos términos que yo puse con negro? Esteban, sé que estás ahí. No sé si lo tengo puesto. Esteban, no puedes hablar. Entonces, escríbanmelo en el chat. ¿Cómo se llaman los términos que yo destaquí en ese texto? ¿Sabes? No puedes hablar, ya. Pero escribir sí. ¿Lenguaje figurado? Ya, a ver. Muy bien, Esteban. Muy bien tu respuesta. Se llama lenguaje figurado. Es lo que vieran ustedes anteriormente. Y, ¿quién es el lenguaje figurado? Ahí me va a contestar la Catina. Y aquí hay tres alternativas. Dice, expresiones con significado literal. B, expresa una idea en términos de otro. C, expresiones empleadas en ámbitos formales. Catina, ¿me puedes responder tú? ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Puedes hablar, Catina? Yo creo que sería la B. Correcto. Muy bien. Entonces, las expresiones, o sea, los lenguajes figurados son los que expresan una idea en términos de otro. Muy bien, Catina. Muy bien, Catina. Ahora me responde la Camila Zambrano. ¿Qué significado tienen los siguientes términos? El número uno. Bueno, volví a casa muerto de hambre y no había ni un alma. Catina, ¿me puedes explicar ese término? Que no había nadie en la casa. Ya, que no había nadie en la casa. Y muerto de hambre. Que tenía mucha hambre. Y no había nadie en casa. Perfecto. Muy bien. Ernesto Pérez, las dos, ¿me puedes explicar las dos? Dicen, no pegué un ojo en toda la noche. Que no durmió en toda la noche. Muy bien, Ernesto, muy bien. Felipe Carrasco. Tuve que levantarme como un rayo. ¿Felipe? ¿Felipe? Ah, ya. Felipe me está respondiendo. Me tuve que despertar rápido. Muy bien. Pero listo. No tengo micrófono. Perfecto, Felipe. Muy bien. Estamos. ¿Felipe? Ya. Y entonces, ahora vamos a comenzar la clase de hoy. Dice, comprender e interpretar las figuras literarias en textos no literarios. Recuerden que este objetivo debe estar copiado en el cuaderno. ¿Ya? Veamos. ¿Qué recuerdan de las figuras literarias? A ver, lo que recuerdan de las figuras literarias yo les voy a preguntar. A ver, Valentina Tobar. Valentina, ¿qué recuerdas de las figuras literarias? ¿Recuerdas algo? Valentina. Valentina. A ver, voy a buscar a la Valentina Tobar. No me escribe. Ahí está, Valentina Tobar. No, Valentina Tobar. Valentina Tobar no es. ¿No recuerdas nada de las figuras literarias? Ya, ya, perfecto. María Carvajal. Ya, para que vamos más rápido, entonces, los que recuerdan algo me colocan en el chat. Los que recuerdan cualquier cosa de las figuras literarias. Solo los que recuerdan. No, no recuerdan nada. Eso es de la literación y la onomatopeya. Ya, perfecto. ¿A quién me responde? La Martina Maulén. Expresar unidad distinta al significado literal. Ya, a ver, vamos a poner eso. Gracias. 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 ¿Alguien más que se acuerde de algo? Era para dar una originalidad al poema, ya expresar unidad distinta, hiperbatón o nada que ver. Sí, esas son las figuras literarias. ¿Tú recuerdas hiperbatón? ¿Ya? Ya, ¿alguien más recuerda algo? Personificación, aliteración, onomatopeya, todo lo que dijeron está correcto. Continuamos. Ya, entonces, ¿qué son las figuras literarias? Dice que son recursos del lenguaje literario utilizados para dar más belleza y mejor expresión a sus palabras. Son parte del lenguaje figurado. Por eso vimos en la clase anterior el lenguaje figurado. Y alguna de las figuras literarias, como ustedes decían, está la personificación, metáfora, la comparación, hipérbole, hiperbatón, etc. Pero hoy solamente vamos a ver la personificación, la metáfora y la anáfora. Ya, la personificación. Miren el texto que está ahí. ¿Alguien me puede decir qué texto es ese? ¿Qué decía el objetivo? ¿Alguien me pregunta qué decía el objetivo? Después, ahí dice. Comprender e interpretar las figuras literarias en textos no literarios. Cópiala en dos segundos. ¿Alguien me puede decir qué texto es ese que está ahí en pantalla? ¿Qué texto será? ¿Alguien me puede decir qué texto es ese que está ahí en pantalla? ¿Alguien sabe qué texto es? Ya, ese es un texto publicitario, chiquillo. Ya, un texto no literario, publicitario. ¿Ya? Y ahí dice que es, ahí hay una personificación. Cuando uno dice cabello esponjado en un animal, jamás va a poder tener un cabello esponjado. Pero ahí le está haciendo la publicidad a un champú. ¿Ya? Entonces la personificación es dar, es atribuir características propias de los seres animados a los seres inanimados o a los animales. Ahí tenemos otro ejemplo de personificación. Dice, y el sol se va enrojando, perdón, el sol se va sonrojando porque la noche le va cayendo. Ahí vemos el sol sonriente y la noche va cayendo. Imposible que el sol se ría, sonría. Ya, eso significa que tiene una personificación. Ya, ahí tenemos otra figura literaria que es la anáfora. Y la anáfora es la repetición de una o varias palabras al inicio de una serie de versos u oraciones. Y en ese texto publicitario tenemos más limpios, más blancos, más brillantes. Ya, ahí tenemos la repetición de la palabra más. Y esa es una anáfora. Ya, aquí tenemos otra, otra anáfora. Tenemos ahí una publicidad de la, de la bebida Gatorade, ¿ya? Dice, rehidrata, repone y reactiva. Fíjense ahí los deportistas ahí tomando la bebida. Una anáfora, ¿ya? Metáfora. Dice, es una expresión relacionada a un objeto pero que se aplica a otra palabra. Y aquí tenemos un texto publicitario del agua. Dice, movilización por el agua. Súmate. Y ahí está el agua cayendo. Entonces ahí tenemos una metáfora. Otra metáfora. Dice, el sol es la linterna de la tierra. Ya, el sol es el que alumbra la tierra. Entonces ahí tenemos otra metáfora. Ya, también existen las figuras literarias en los poemas. Y eso es lo que habíamos visto anteriormente el año pasado. Dice, la personificación es atribuir a seres inanimados abstractos, cualidades a los seres animados. Y ahí tenemos un pequeño poema. Dice, tú me levantas, tierra de Castilla. En la rugosa palma de tu mano. Al cielo que te enciende y te refresca. Al cielo tu amo. Ese lo escribió Miguel de Unamuno. La muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. Jamás la muerte va a estar mirando, ¿cierto? El tren se fatiga en su caminar. Dice, cuando un árbol gigante se suicida. Harto de estar ya seco y no dar pájaros. Ahí tenemos ejemplos en poemas de personificación. Aquí tenemos otro ejemplo en poema de anáfora. Dice, temprano levanto la muerte al vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rodando por el suelo. Esas son repeticiones de la palabra temprano. Y la metáfora dice, tus ojos son como una noche negra. Tus ojos grandes y azules son dos luceros. Tus pies son paletas congeladas. Y tu cabello es petróleo. Ya. Ahora viene la actividad que ustedes tienen que realizar. Claro, hacían dos semanas que no se les daba tarea, chiquillos. Esta semana corresponde a una actividad que usted va a realizar. Recuerden también ponerse al día en las anteriores. Dice, crea un aviso publicitario. Puedes utilizar una de las tres figuras literarias vistas en la clase de hoy. Es decir, personificación, anáfora y metáfora. Esta actividad debes realizarla en una hoja de blog. Debes utilizar papeles de colores o colorearla con lápices de colores o cualquier material que ustedes tengan. ¿Ya? Le sacas una foto y me las envías a mi correo o WhatsApp. Ya. Apliquemos entonces lo aprendido hoy día de las figuras literarias. Dice, la nieve del tiempo en su cabeza. ¿A qué figura literaria corresponde? ¿A una personificación, a una metáfora o a una anáfora? Escríbanme por el chat. La nieve del tiempo en su cabeza. Martina Maulén dice personificación. A ver, en esto, Esteban, dice metáfora. ¿Ya? Personificación, personificación, metáfora, la Tamara Ferreira. Correcto. La correcta es metáfora. ¿Ya? Ahí está hablando de la nieve del tiempo, dice, en su cabeza. ¿A qué se referirá? ¿A qué se referirá cuando dice la nieve en su cabeza? ¿A las canas o no? Correcto. Muy bien, a las canas. Veamos. A ver, ¿alguien me puede contestar así? Abren el micrófono y contestan mejor. El río corre veloz por la ladera. ¿Quién me puede decir qué figura literaria es? ¿Por qué corrección? Personificación porque el río no corre, pues. Veamos la otra. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. ¿A qué figura literaria corresponde? Anáfora. Anáfora, correcto. Repetimos la palabra vivos. El amor es una música. Metáfora, tía. Metáfora, muy bien. Ya, chicos. Entonces, ¿qué aprendimos en la clase de hoy? El objetivo de hoy dice, de comprender e interpretar las figuras literarias en textos no literarios. ¿Creen ustedes que quedó claro hoy día? ¿Qué me puede decir? Sí. ¿Entendieron bien a qué se refiere en textos no literarios? ¿Qué texto vimos hoy día? Metáforas, anáforas y personificación. Ya, esas son las figuras literarias. ¿En qué texto los vimos? En la publicidad. En la publicidad. Perfecto. Muy bien. Me faltó una. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, chiquillos, recuerden que cuando hagan el trabajo deben revisarlo antes de enviarlo. Y deben enviármelo a mi correo o al WhatsApp. Y bueno, lo que siempre recordamos es que deben lavarse las manos. Y cualquier cosa que, alguna duda que tengan, me pueden preguntar. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser la rúbrica de que, para el trabajo que tienen que hacer? Tiene que, bueno, obvio que tiene que ser en un texto publicitario. Tiene que tener imágenes y colores. Su redacción tiene que ser coherente. No tiene que tener falta de ortografía. Y obvio que tiene que tener una muy buena presentación. Bueno, eso sería... Bueno, chiquillos, eso sería todo por hoy. Espero que haya quedado clara la clase de hoy. Y nos vemos la próxima clase. ¿Ya? ¿Croceso? Cuénteme, ¿alguna duda, alguna pregunta? Todas las que quieran. Nos quedan seis minutos. No, la clase sí la entendí. Lo que pasa es que, si pones su número en el chat para después mandarle la tarea. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Ya. Tía. Ajá. No sé cómo hacer la tarea. ¿Por qué, Melanie? No entendí nada. Mira, voy a subir el... Inmediatamente va a salir la grabación en el Facebook, porque quedó grabada. En el Facebook va a estar, y si tú quieres, te mando... Me mandas tu correo, yo te la mando por correo. ¿Ya? Hablamos después por el... No, si tengo su WhatsApp. Ya. Perfecto. Ya, chao. Chao, Melanie. Ah, tienen... Espérate. Ya, ahí está mi número. ¿Ya lo notaron? La actividad, sí, en realidad no le puse fecha. Esta actividad tiene una semana. ¿Ya? Para que no se la vayan juntando, chicos, y pónganse el día en todo lo que deben. ¿Ya? Listo. Chao, chicos. Que estén bien. Cuídense mucho. Cariños a todos. Adiós. 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 Adiós.